A cantar, a cantar, me canta así, así, así Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez que tú Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Peri, peri, bam, bam, boom Se emociona, se emociona Ya no razona, no lo puedo controlar Peri, peri, bam, bam, boom Se emociona, se emociona Ya no razona, y me empieza a cantar Me canta así, así